Eh, ¿saben qué? Me echaron del laburo. ¿Te echaron también? ¡Qué mierda! Tuvo un nuevo proyecto, escuchen. Voy a hacer la primera película de porno hippie. ¿Está bien? Se va a llamar Artesanales. Va a estar zarpada. O sea, es una película que se va a tratar de unos hippies que hacen pulseras de macramé. Como esta, pero con el orto. Es la única diferencia. Voy a estar haciendo casting, así que si estás sin laburo, bueno. Bueno, ¿saben qué? Yo tenía una suegra, una ex-suegra, que me llevaba bien. Pero fue muy loco cuando la conocí. Y le voy a contar la historia.